Hola, chula, ¿cómo estás? ¿Tienes hambre? ¿Eh? ¿Quieres tortillita? Tienes una heridita ahí. ¿Tienes el spray ahí o me lo vas a traer ahora? Dame más tortillas. Bueno, Berlinta tuvo un incidente el otro día. Un macho la perseguía queriéndola montar y ella escapaba porque ya no está para estas cosas, ¿verdad? Y metió la pata en un agujerito y se lastimó. Vino un veterinario amigo, le puso un calmante, un sedante y después la cosió y le puso un antibiótico. Hoy toca darle, hoy dos días después toca darle la segunda parte del antibiótico. Sí, yo sé que tienes mucho hambre, ¿verdad? Muchísimo hambre. Toma, mami. A ver. La inyección hay que ponérsela en la pata trasera. Eugenio, necesito que vengas, por favor. Para que mientras tú se la des, yo pueda pincharla. Hay que ponérsela que no toque el hueso porque entonces puede afectar algún nervio y puede hacerle daño. Yo te digo cuándo. Ahí está Perla y Venancio, que fue el que la persiguió el otro día, que la quería montar, pero Perla ya no quiere. Y las hemos separado. Tienen casi dos hectáreas en el potrero de allá y Perlita está sola en este potrero de aquí. De vecinos y amigos tienen los pecarís de collar.